Luego de ocasionar el caos en diversos estados del país, la organización de las cuatro letras se encuentra pasando por una grave crisis interna debido a los graves problemas de salud de su líder. Cervantes, de 56 años, padece de diabetes y debido a ello tiene insuficiencia renal, por lo que su fallecimiento parece algo inminente. Desde el año 2019, la insuficiencia renal ha deteriorado su estado de salud, lo que hace mucho más complicado su refugio en las montañas de Jalisco y Michoacán. A raíz de esto, la organización estaría en la búsqueda de un nuevo líder y según el periodista Ricardo Rafael, el elegido es Julio Alberto Castillo, yerno de Cervantes. Pero esta decisión habría causado molestias en los principales jefes de plazas de esta empresa, entre ellos alias El Doble R y alias El Apá, quienes pretendían reunirse para buscar una solución a este conflicto. Sin embargo, la reunión tuvo que suspenderse debido a que los uniformados se enteraron de ella y dieron marcha a un operativo para ponerle los ganchos. Posterior a esto, fue que se desató el caos en Baja California y otros estados del país. Según Ricardo Rafael, la organización quiere enviar dos mensajes claros. Primero, el gran poder que poseen, teniendo presencia en la mayoría de los estados del país, pudiendo ocasionar olas de violencia cuando les provoque. Y segundo, exigir a los uniformados que no intervengan en el proceso de sucesión de líder de la organización.